¡Suscríbete al canal! Mi logo y Adidas Que hicimos una pequeña colaboración Después el pantalón El número 10 para marcar un poquito De terreno, ¿no? Porque el 10 Siempre infunde como un tipo de respeto Es algo un poco curioso Después los calcetines de KG Coco Dembele, no es Kevin Durant Falta la C, pero bueno, no pasa nada Y amigos, esto es todo, vámonos al terreno De juego A hundir la verga a quien sea No sé con quien voy, pero me da igual Un poco, la verdad, si te soy sincero Hostia, un mono No sé por qué he hecho esto Vale, pues aquí estamos Y Ruch, ya lo conocéis No hace faltan presentaciones Amos también jugó una vez con nosotros Y también, ya sabéis quién es Y luego está Breeze Breeze, hemos ido al Ikea Un armario empotrado Directamente exportado desde La República del Congo Y bueno, nos han dado a Breeze Y yo, amigos Vamos a empezar ya, ¿no? Bueno, pad ball No sé cómo funciona Reglas así rápido, por favor Es un poco como el pader, ¿no? Se saca cruzado Sí Un toque por persona Mínimo un pase Máximo dos Y a hacer dos Vale, pues ganamos Las parejas no están hechas todavía ¿Cómo las hacemos? He de decir una cosa Y es que Ellos son profesionales Claro, claro A ver, esto no se hace, tío A ver, yo He de decir una cosa Breeze y yo no podemos ir juntos Creo que sería No, sería Un actor racista Y creo que Hostia, hemos avanzado bastante Bueno, da igual Amigo, ya está, ya está Ya está, me voy a la verga Lo tenemos, lo tenemos Esto empieza Esto quema ¡Vamos, Ruch! ¡Vamos, Ruch! Nada, amigo Vamos, saco ¡BOOM! ¡Esto qué es, Ruch! Que voy contigo, tío Que voy contigo, Ruch ¡Vamos, Ruch! ¡Ahí está! ¿Por qué? Porque por el vídeo No entiendo este juego No me gusta Esto es una mierda Vamos, 41 Segundo round ¿Sobando? Sí, pero ya es una atapada ¡Chí chido, rechima! ¡Esto es más ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡A Erre, ¡E dannos! ¡Ah, vejo res! ¡Ahhh! ¡Aaahhhh! ¡E alsau est! ¡Dá! Un saludo ¡Ave! ¡Sí, era el saludo ¡Bton! ¡É che ermee! ¡Bton! ¡Suscríbete! 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 ¡He escuchado excusas del sol! ¡He escuchado excusas del sol! ¡Jajajaja! ¡Bueno! ¡Yo no! ¡Yo no! ¡Wow! ¡Wow! ¡Aquí hay un buen... ¡No! 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 ¡Dios! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Woohoo! ¡Oohh! ¿Se ha dicho? La siguiente chilena era justo ¡Pau! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 Pues ya estaría Este ha sido el video de hoy, darle like si os ha gustado Suscribirte al canal si no lo estáis No lo habéis visto, pero... ¿Qué ha pasado? ¿Cuándo hemos apagado camera? Hemos ganado, hemos ganado Bueno, hemos ganado ¡Hemos ganado! ¡Segamos de ganar! ¡No, pero hemos ganado! Jajajaja Juntan a la mano de la vía Jajajaja Chicos, nos vemos